Hubo un intercambio de paro con los compañeros. El sistema de emergencias 9-11 es una herramienta fundamental con la cual la Corporación Policial ejecuta un trabajo bilateral con la ciudadanía para combatir la operatividad de la delincuencia y en Usulután esta unidad presenta una disminución en llamadas comparativamente entre el año 2018 y 2019. Se tiene que para el 2018 se hicieron 19.377 llamadas al sistema, al 2019 18.663. La Corporación Policial asegura que esta reducción no se debe al temor de la población, sino a la reducción de casos delictivos debido al combate frontal con la delincuencia. Puedo asegurarle que no se debe al miedo, sino que se debe a que en la medida de lo posible pensemos que dentro de las intervenciones que se han hecho ha habido una reducción delincuencialmente hablando y ha sido efectiva la operatividad. Asimismo hacen un llamado para evitar las llamadas falsas a la unidad policial, ya que esto implica uso de recursos y que su número sea registrado, además de no atenderle cuando posiblemente sea un caso real. 9.11, sitio central, ahí se les reporta todos aquellos números telefónicos que hacen uso de llamadas falsas y para que ellos consideren en su momento hacer los procedimientos de tipo legal de ser posible. Este número telefónico implica una gran responsabilidad, asegura la PNC. Es por esto que invitan a la ciudadanía a hacer uso adecuado de él y denunciar los delitos, ya que le garantizan su anonimato. Este es un informe especial de Televisión Zuluteca, Melisa Ramírez, Cadena Megavisión.